Sí, tenemos información de última hora, hay una alerta en el complejo carcelario de Guayaquil por el aterrizaje de un dron industrial. Damos paso de inmediato a Vanessa Robles, ella se trasladó a ese punto. Vanessa, dinos, ¿qué información tienes? Buenos días, la novedad se reportó a la sala del ECU 911 a las 4 de la mañana, nos confirman desde este centro de monitoreo. Y la novedad es que un aparato tecnológico estaba sobrevolando la cárcel de máxima seguridad La Roca. Nosotros estamos en el perímetro externo de esta prisión, ubicada dentro de la cárcel regional Zona 8, en el kilómetro 16 y medio de la vía Adaule. Posiblemente se trate de un dron, es lo que se está verificando y también consultamos a las respectivas fuentes policiales. Hasta ahora hemos visto que ha ingresado personal y unidades tácticas de la Policía Nacional, hay elementos del grupo de intervención y rescate GUIR en el sitio. También está incluso el jefe del distrito Pascuales, recordemos que este sector pertenece a esa zona. Y también vimos que hace pocos minutos arribó personal militar. Se le consultó al SNAI, quien está encargado de este complejo carcelario. Si aterrizó un dron en La Roca o no, pero respondieron que están confirmando la información. Lo que nosotros hemos visto es que hay un helicóptero sobrevolando el complejo carcelario. Al fondo también vemos personal policial que está haciendo diferentes operaciones e incluso visualizamos desde acá que hay un aparato tecnológico. Parece un dron que está siendo sobrevolado y manipulado por los elementos policiales, tal como ustedes lo visualizan en las imágenes registradas por el equipo de Televistazo en la comunidad. Que a esta hora ha arribado a este punto y permanece pendiente de cómo se va desarrollando la información. Por lo pronto las calles no han sido cerradas, el flujo vehicular se desarrolla con normalidad y hasta ahora se sigue esperando que haya una confirmación pertinente por parte de las autoridades. Incluso hemos podido visualizar también que la policía y personal de diferentes unidades sigue arribando, sigue llegando a este espacio. Pero hasta ahora oficialmente a través del SNAI, que es la entidad encargada, no se ha confirmado ni descartado nada. Lo que sí se confirmó fue la llamada que desde aquí se hizo hasta el centro de monitoreo, una llamada por la emergencia registrada. Es la actualización que podemos transmitirles a esta hora y en nuestro siguiente enlace ampliaremos más detalles de la novedad de este aparente dron que estaba sobrevolando el complejo carcelario, específicamente La Roca, una llamada que llegó hasta el centro de monitoreo de Q911 a las 4 de la mañana.